Igual que el resto de los ciudadanos estamos sometidos a la ley, entonces en un chat en el cual se instigaba a dar un golpe de Estado, o anteriormente, en el mismo chat en el que se pedía que, además no firmado, que llamaba la atención, oye, que debería de ser justamente, pues si son militares y con esos valores hacia el honor y la valentía, pues hay que que fuera firmado, pero son los militares retirados los que alentaban, a los que estaban ahora en servicio, los que dieran ese golpe de Estado. Por otra parte, no hace mucho… ¿Dónde ponía que iban a dar un golpe de Estado? Alentaban, alentaban a que se… ¿A cumplir la Constitución? No, no, a cumplir la Constitución no, a derrocar al régimen, a que tomaran medidas… Sí, al gobierno, al gobierno, al gobierno, al gobierno, es que el gobierno se ha formado conforme a la Constitución. Pero claro, si el gobierno permite que se rompa directamente y apoya que se rompa la unidad nacional… No, un gobierno elegido en democracia, les guste o no les guste, las medidas que toma un gobierno… ¿Cuál es la misión del Estado? ¿Cuál es la misión del Ejército? Mantener la unidad de España, ¿no? La unidad de España en función… Si el gobierno está rompiendo la unidad de España… No, tienen un jefe de las Fuerzas Armadas, que es el rey, el único que puede dictar y es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el rey. ¿Recordamos el 23F? ¿Quién dijo quién no? Pero no, pero si Sánchez rompe la unidad de España… No, no, está rota la unidad de España, pero está rota la unidad de España, no. ¿Me respondes o… Sí, te respondo. O eres como lo gallego. Claro, no. Vale. Si Sánchez rompe la unidad de España, ¿el Ejército tiene obligación de intervenir, sí o no? Pero cuando se ha pronunciado, ¿estaba rota la unidad de España? No. Pero han dado un golpe de Estado. ¿Las comunidades autónomas… ¿Dónde está el golpe de Estado? No sé, ¿dónde está? ¿Del Ejército? Digo, el que se pronuncien indicando que se tienen que responder a las declaraciones políticas, pues hombre, indica que sí. En un chat que anteriormente la ministra de Defensa, que no tomó ningún tipo de actuación, ministra socialista, en el mismo chat estas personas indicaban que deberían de fusilar a dos millones de personas, pues hombre, yo creo que acciones sí que deberían de tomar como el resto de españoles que estamos sometidos al imperio de la ley. Y ese tipo de declaraciones, sobre todo en personas de responsabilidad, muchos generales… Pero estaban instigando, ¿no? Tienen medallas, pero es que… Tienen medallas, medallas, medallas… Pero están retirados. Le pueden poner, si quieres un judío es un caluña por algo, pero… Claro, por lo que quieras. No, que se haga una purga. Pero este hombre habla de hacer una purga. Sí, pero se tendrá que… Tienen medallas que están pensionadas. Algún tipo de… Pero para eso está la ley. Pues por eso está la ley. Para eso hay una investigación, que es lo que están pidiendo. No, no, lo que están pidiendo es que purguen a los militares. No, están pidiendo una investigación. Y si hay personas, estén en reserva o estén en activo… Pero para eso están los tribunales, no el Congreso. Que tengan acciones delictivas y que no sean de acuerdo a la democracia… ¿Pero para eso no están los tribunales? Pues claro, pero primero tendrán que investigarlo. No, tendrán que ser los tribunales. Pero también el tribunal… Vamos, los políticos pueden pedir una comisión de investigación en el Congreso. Sí.